¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín, martes y miércoles a las 9 de la noche, que ustedes también pueden ver en otros horarios a lo largo de la semana en nuestras retransmisiones. Hoy tenemos una invitada muy especial y la vamos a conocer gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que nos ven aquí en Colombia y por Internet en cualquier parte del mundo y claro que sí vamos a saludar la invitada. Tenemos una invitada bastante particular, cuando uno habla con ella le dan ganas de estudiar, hoy vamos a conocer su labor, su simpatía, rectora del ITM, María Victoria Mejía. Rectora, bienvenida a Punto de Giro. Bueno, muchas gracias, qué bonita bienvenida. Aquí vamos a tener oportunidad de conocer mucho de su trayectoria, mucho del ITM porque hay muchas cosas para contar, desde noticias hasta historias de vieja data, para los que han pasado por esa institución y para quienes van a entrar muy pronto. A ella precisamente es la que vamos a tener durante esta hora de programa. Vamos a conocer un poco de ella a este perfil. María Victoria Mejía Orozco, rectora del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, es abogada y gerontóloga, también especialista en derecho administrativo, cuenta con amplia experiencia en dirección académica y administrativa en educación superior, ha liderado procesos de autoevaluación y acreditación en alta calidad, tanto en instituciones como en programas académicos. Es conciliadora en justicia y equidad, ella más adelante nos va a contar eso de qué se trata, es paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional y también es becaria de la Organización Internacional del Trabajo. Es nuestra invitada de hoy en Punto de Giro. Bueno, muy bien, rectora, cuéntenos qué novedades hay en este momento en el ITM, si podemos decir la noticia de la semana, lo más importante que se esté realizando allá, ¿cuál es? Bueno, la mejor noticia que podemos tener hoy es nuestra primera maestría en la modalidad de virtual, es la maestría en ciencia, tecnología y sociedad, que ya la teníamos presencial, digamos que es el sello que tiene el ITM para todos sus planes de estudio y hoy el Ministerio de Educación Nacional nos acaba de aprobar esta maestría en la modalidad virtual, es decir, podemos llegar a muchísima más gente con un programa de altísima acogida y muy buena calidad. Bueno, ¿esta modalidad virtual solamente es para habitantes de la ciudad de Medellín o para todo el que quiera de Colombia, el exterior incluso? Claro, es para todo el que quiera acceder virtualmente al programa. Llevábamos alrededor de un año trabajando en este programa para ofrecerlo virtual, dada la acogida que ha tenido y la diversidad de contenidos que puede llegar a tener en la modalidad de maestría. Cuando hay ese tipo de programas que son virtuales, ¿tienen casi siempre un componente presencial mínimo o de pronto en la parte de sustentación o de trabajos finales? ¿Esa parte también la va a tener esta maestría y entonces las personas que, como decía Caneca, están en otros lugares, vendrían a... Sí, es decir, el plan de estudios está diseñado para una mínima parte presencial, como tú dices, algunos exámenes, la sustentación de pronto de los trabajos de grado, pero la idea es facilitar el acceso a la educación superior en el tema de posgrado, de formación avanzada y dar más acceso a la población. El Instituto Tecnológico Metropolitano, pues, alberga muchísimo joven, todo eso. Una abogada gerontóloga, ¿cómo llegó a ser rectora? Cuando yo leí lo de la gerontóloga, dije, ahí ya está Caneca, listo con la pregunta de gerontología. ¿Cómo llegó, cómo una gerontóloga llega a manejar tanto joven? Bueno, yo estudié gerontología en la Universidad Católica del Oriente. Digamos que es una... La famosa UCO. La famosa UCO. Fue una selección que hice muy inducida por mi papá. Mi papá siempre me dijo que la gerontología era la carrera del futuro, entonces, pues, para esa época yo estaba muy jovencita y no tenía como... Todavía. ...ese poder de discernir y empecé a estudiar gerontología, son cinco años, es una carrera profesional, fue de las primeras cohortes que tuvo la Universidad Católica, dignamente egresada, pues, de allí. Recientemente me encontré con su rector, el padre Darío, y posteriormente mi familia es de abogados, muchos abogados, un sinnúmero de abogados, y esa era mi vocación. Entonces, ya con mis propios recursos, ya estaba yo trabajando en otra entidad que no tiene nada que ver con educación, y allí empecé a estudiar derecho, derecho en la Universidad de Medellín, y terminando derecho también empecé la especialización en derecho administrativo. Por cosas de la vida llegué al Tecnológico de Antioquia, de donde hoy soy miembro del Consejo Directivo como representante del Presidente de la República, y allí empecé a trabajar en la educación hace 15 años, digamos que allí hice parte de la escuela, y ya la formación avanzada fue en el ITM, porque me ha tocado, pues, liderar varios procesos, específicamente como vicerectora general, lideré todo lo que tuvo que ver con la acreditación institucional, fuimos la primera institución universitaria pública en Colombia en obtenerla, y hoy estamos luchando por ser la primera en reacreditarnos. El próximo año entregamos documentos para la reacreditación, y es también uno de los grandes retos que tiene el señor alcalde de Medellín, la reacreditación del ITM. Rectora, como hay tantas historias y tanto contenido para contarle a los televidentes acerca de lo que se está llevando internamente en el ITM, lo vamos a abordar durante el programa, pero aprovechando esta parte que nos decía de haber estudiado en el oriente antioqueño y hablando de la familia y de tantos abogados, queremos que también los televidentes conozcan a esa persona que está en la rectoría, está sentada al frente de la institución, y que nos cuente un poquito acerca de la niñez, de qué municipio es, de dónde es su familia, pues hay mucha historia y sabemos que de entrada es la mayor de los hermanos y fue casi que la mamá de los hermanos. No, no soy la mayor. No soy la mayor, pero considerada. No, soy la mujer mayor, porque solo somos dos mujeres, somos cinco hijos, yo soy la segunda, mi hermano mayor es contador público, trabaja con el municipio de Medellín, sigo yo, sigue otro hermano hombre, otros dos hermanos hombres y la menor es una mujer. Yo nací en Río Negro, pero toda mi vida la viví más o menos hasta los 20 años en La Ceja y por esa razón es que estudié en la Católica del Oriente. Terminando gerontología más o menos en el cuarto año de la carrera, ya nos fuimos, nos vinimos a vivir a Medellín, ya los hermanos mayores trabajábamos y ya empezó pues la vida laboral de nosotros dos y empecé yo a estudiar Derecho, me vinculé a otras entidades y es una familia, pues mi papá toda su familia de Yarumal y mi mamá de La Ceja, es decir, muy paisas. Sí, y como buena paisa pues hermana dedicada porque conocemos de la doctora María Victoria Mejía que ayudaba a cambiar pañales a los hermanitos menores, que inclusive los lavaba porque eran pañales de tela, sí, que los cuidaba y que también aprendió como a ponerlos en cintura a los hermanitos pequeños, ¿es así? Sí, sí, claro, pues a los dos hermanos mayores y siempre en todas las familias, especialmente en las antioqueñas, a los hermanos mayores nos toca ayudar con los menores y eran tres muy pequeños que eran todos con pañales, todos con teteros, todos con chupo. ¿Cómo se llaman ellos? Ellos se llaman Gabriel Fernando, Juan Diego y Natalia. ¿Los menores? Los menores, eran llorones, necios, entonces sí, me tocó ayudarle pues a mi papá y a mi mamá, los dos mayores éramos los que contribuíamos ahí porque era mi mamá sola con mi papá trabajando y con pañales, como tú dices, de tela, no habían desechables, no había nada para hervir los teteros, era una olla normal. Y a cuidar el ganchito del pañal que no se perdiera. Exacto, que no fuera a chuzar al bebé. Y como una o dos anécdotas nos cuentan que a uno de los hermanos le regalaron un carrito en Navidad y él con el carrito lo arrastraba y a usted le regalaron una muñeca y cogió y amarró la muñeca y también la arrastraba. Es más o menos así la anécdota o tampoco. Así es, casualmente a mí nunca me gustó jugar con muñecas, ni con vajillitas, ni con cosas de niñas, no. Yo siempre jugaba con los carritos y jugaba a bolas. Y jugaba con los niños, me encantaba jugar. De hecho, en la primera comunión a mí me regalaban las vajillitas y a mi hermano los carritos, entonces yo los cogía con una pitica y los arrastraba. La vajillita para una primita. No, no me gustó nunca jugar con juguetes de... Muñequero, muñequero. No, ahora con mi hija, que ya pues es una mujer grande, cuando estaba pequeña, pues sí, le peinaba las Barbies, le ayudaba con las Barbies, que no me correspondieron a mí, pero con la hija me tocó. Pero nunca lo más femenino que jugué fue catapis con mi mamá. Sí. No más. Y ahora ya juegues con las vajillitas, pero de porcelana, de verdad, de la grande. Sí, 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 en la casa. Y jugaba canicas, ¿se acuerda entonces del tapabocis, de todo, de...? Era campeona, pero todo era al escondido de mi papá. Claro, que no permitía. Porque no podía ver que la niña estaba jugando con los niños bolas, que era una cosa propia de los hombres. Entonces yo me ponía chores con bolsillos y ahí guardaba las bolas. Que eso era... Y cuando sentía que llegaba mi papá, porque sentía el sonido del carro, yo corría a guardar las bolas y a ponerme un pantalón largo, porque mi papá no permitía que saliera de chores a la calle. Sí, imagínense... Las bolas chinas, las bogotanas... A todos los estudiantes del ITM, las historias que se están enterando. Y la última, una vez la atracaron y salió a perseguir el ladrón. Ah, sí. Sí, sí. Esa es la rectora que necesitaba. Véntenos a ver cómo fue esa atracada. Yo estaba haciendo las prácticas de gerontología en el hospital de Envigado. Entonces yo iba con mis cuadernos a coger el colectivo que era junto a la gorda de Botero en el Parque de Río. Y yo llevaba un reloj de 500 pesos, pues un reloj muy ordinario. Y llegó un gamín y me lo arrebató. Y en ese momento yo solté mis libros y las cosas que llevaba para la práctica. Y en ese entonces, en el Parque de Río, había muchas ventas ambulantes que en el piso ponían costales y vendían cosas. Y yo le entregué mis cosas a una de esas personas y atravesé todo el Parque de Río corriendo. ¿En tacones tan siquiera? No, era estudiante. Entonces cogí al ladrón en el pasaje, creo que se llama pasaje Boyacá, al lado de la Candelaria. Y ahí lo cogí contra la pared y yo lo cogí del cuello y él abrió la boca y de la boca sacó lleno de saliva el reloj de 50 pesos. Y yo ya me devolví por todo el Parque de Río, recogí mis cosas y ya no fui a la práctica, sino que me fui para la casa. Porque yo después de eso me imaginaba que pudo haber pasado muchas cosas. Sobre todo que las mismas personas que me vieron dijeron que era muy peligroso, porque ellos nunca andan solos y que podían haberme hecho algo. Pero yo en ese momento una reacción. Son las reacciones, pero de todas maneras es de armas tomar. Corría muchísimo entonces, porque esos muchachos corrían mucho. Sí, sí, corrían en pasado. Sí, corrían muchísimo, sí. Bueno, ¿hace cuánto está en la rectoría del ITM? Bueno, cumplí tres años ahora en agosto. En realidad yo empecé como encargada en el mes de junio de 2015. Ya se surtió el proceso para la elección de rector y yo quedé elegida el 19 de agosto de 2015. Bueno, dentro de las funciones que, digamos, le corresponde a una rectora, pues uno dirá, ah, no, sí, solamente firmar papeles o esto, pero me imagino que usted dentro de su gestión ha emprendido procesos de autoevaluación, porque yo conozco que los mismos estudiantes también allá evalúan los docentes y todo esto, les permiten como una democracia, como que digan, bueno, esto está funcionando, esto no. ¿Qué logros y qué retos ha tenido en esta gestión de los tres años, María Victoria? Bueno, lo primero es sostener la calidad, sostener la calidad en educación superior, más allá de la voluntad, requiere muchas estrategias, eso está acompañado, por supuesto, de un consejo directivo que es quien elige al rector, ese consejo directivo presidido por el alcalde de Medellín, han puesto todo de su parte para lograr lo que hoy tiene el ITM, el ITM hoy es modelo en el Ministerio de Educación, si ustedes van a Bogotá, todos los rectores de instituciones universitarias, como lo es el ITM, a todos les ponen como referencia esta institución, porque de verdad que hemos crecido bastante y nos hemos visibilizado no sólo a nivel local y regional, sino nacional e internacionalmente, nosotros en este momento contamos con muchísimos estudiantes del exterior que están haciendo pasantías o cursando semestres en el ITM, a su vez el ITM tiene muchos estudiantes también en el exterior, nos hemos fijado como estrategia la internacionalización, buscar que los pares internacionales nos reconozcan y esto pues ha requerido de mucha inversión, no sólo en recursos humanos, sino también en recursos financieros, pero el ITM con el papá que tiene, que es la alcaldía de Medellín, siempre ha estado acompañado y siempre ha sido su padrino y su legitimador en todas las instancias. Tenemos aquí cifras que son muy interesantes, rectora, y es que uno siempre tiene en la mente un ITM, pero vemos que son cinco campus en la ciudad, ¿dónde están ubicados? Porque uno tiene visualizado uno, máximo dos, pero se da cuenta de lo que se amplía de una forma rápida, incluso son cinco y una sede. Sí, exacto, nosotros estamos ubicados hoy ya casi que en todos los sitios de Medellín, estamos en el norte con Castilla, allí hay estudiantes, unos 700 estudiantes, tenemos la sede de Robledo que es una sede propia, digamos que es la más reconocida, reconocida porque fue donde inició como educación superior el ITM, tenemos también la sede de La Floresta donde funcionaba la reconocida EPA, entonces allí tenemos nuestra Facultad de Artes y Humanidades, tenemos la sede de Prado que es junto a la estación del metro, allí funcionan muchos programas de extensión y funciona también nuestra imprenta y tenemos la sede de Fraternidad también muy reconocida, esa sede tiene actualmente unos 12.500 estudiantes, allí era donde funcionaba el anterior colegio de San José de la Salle, esta sede la vendieron los hermanos de la Salle al grupo empresarial antioqueño de la Fundación Fraternidad Medellín, que a su vez la donó al municipio de Medellín y esta la entregó al ITM en Comodato, nosotros la tenemos en este momento con grandísimas inversiones por parte de la institución y el municipio de Medellín y finalmente acabamos de abrir la sede del poblado en la Cámara Colombiana de Infraestructura, aquí muy cerca a los estudios de Telemedellín, allí tenemos todo lo que es oficinas para el relacionamiento empresarial, cursos de extensión, diplomados y estamos trabajando con toda esta población itinerante que tiene toda la zona sur del Valle de Aburrá. Son aproximadamente unos 30.000 graduandos al corte de 2017, pues porque este año todavía está cursando entre estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo esto permite que la población de Medellín, de los corregimientos, pueda estudiar, pueda acceder a estas oportunidades? Pero, ¿cómo ve María Victoria, la rectora del ITM, digamos, el interés de los jóvenes de estudiar aquí en la ciudad de Medellín? ¿Si están animados o hay que todavía empujarlos mucho? Bueno, la verdad es que hay algunos sectores de la comunidad que no tienen en su ADN el acceder a la educación superior, sin embargo, hoy el alcalde de Medellín tiene un proyecto, yo diría que es el principal detonante, que es la educación superior, porque estábamos centrados en buen comienzo, en los niños pequeñitos de primera infancia, en la primaria y en la secundaria, y se olvida la educación superior. Hoy él tiene una estrategia que yo diría que es de copiar a nivel nacional y mundial, y es porque está detectado, pues, y hay estudios verídicos, que donde no hay educación hay mayor delincuencia, hay mayor acoso sexual, hay mayor violencia intrafamiliar, hay más extorsiones, más secuestros, más hurtos, más homicidios. Entonces, si su campaña estuvo en torno a la seguridad, la mejor herramienta que él puede tener y que de hecho lo está haciendo es la educación. Él está invirtiendo importantísimos recursos y muchísimas campañas en torno a invitar a la gente a estudiar. Lo único que tienen que hacer es estudiar, no hay nada más, y están dando todas las oportunidades en torno a esto. O sea, es invertir todo su tiempo libre en estudiar. De hecho, en programas anteriores que nos visitó el secretario de Educación decía, es que hay un buen comienzo y ahora se está pensando en que sigan hacia un buen final, que no termine la educación en esta parte de primaria y bachillerato, sino que se cumpla cabalidad con la parte universitaria. Tenemos hoy como invitada a nuestro programa María Victoria Mejía Orozco. Ella es la rectora del ITM. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros, hacerle sus preguntas o simplemente sus opiniones a nuestras redes sociales con el numeral punto de giro TM. Recuerden el TM que es Telemedellín para que estemos todos hablando el mismo idioma. Vamos a hacer una primera pausa. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. El ITM le cumple de estudiar su deseo Y cuando usted se gradúe, muy fácil consigue empleo Dentro de sus atracciones, yo sí le menciono una Hay un gran observatorio para estrellas y la luna ¿Cierto que hay un gran observatorio del ITM? ¿Es así? ¿Un observatorio astronómico? Astronómico, claro que sí. Háblenos de eso, rectora, que interesante. Digamos que... Que no sea solamente el del planetario, que es el tradicional aquí en Nueva York. Sí, sí, hace años, muchísimos años, los hermanos de la Salle lo tuvieron Digamos que en su momento no tenía la tecnología y la infraestructura que hoy tiene Acabamos de hacerle una altísima inversión en recursos Ya la cúpula es otra ¿Eso es en cuál de las salles? En la sede fraternidad, arriba en Boston De hecho, acaba de terminar ayer un simposio internacional de astronomía Donde estuvo el ITM como anfitrión en su observatorio Digamos que es una cosa con unos equipos de altísima tecnología Y que también está siendo utilizado para actividades académicas En distintos programas académicos de la institución Entonces, además de contribuir también con el planetario Estamos de la mano con la Universidad de Antioquia Nuestros estudiantes también tienen algunas actividades académicas En algunos programas allí en el observatorio Y empecemos entonces a entrar un poco a hablar de esos programas Estos programas de pregrado que ofrece el ITM Que son cerca de 28 programas y 13 programas de posgrado Empecemos con los de pregrado No tenemos siquiera 26 ¿Cuáles son los más atractivos? ¿Cuáles son los que la gente por descarte siempre quiere estudiar? ¿O de pronto los que la gente ha ido cambiando esa perspectiva Y están ahora estudiando, rector? Bueno, como en todas las instituciones de educación superior Hay unos programas que por supuesto son mucho más demandados que otros Digamos que en el ITM sistemas Sistemas es una cosa impresionante frente a la demanda Gestión administrativa Y digamos toda la gama de las ingenierías O ingeniería biomédica En Medellín solo la está ofertando la Escuela de Ingeniería y el ITM Ambas lo tenemos acreditado Entonces es un programa de altísima demanda También en la Facultad de Arte No damos abasto por todo el programa De toda la oferta que tiene la Facultad Pero está el programa de cine Que es el primero en Medellín El primero en Antioquia Muy pocos en Colombia Entonces esa parte de los artistas Y de la economía naranja Entre otras Ha cautivado muchísimo la oferta del programa de cine Por parte del ITM En ciencias económicas También pues gestión administrativa Todo lo que tiene que ver Las maestrías que tiene son altamente demandadas Entonces hay muchos que son más demandados que otros Pero en general cada una de las facultades Digamos que tiene su encanto en cuanto a los programas Eso como hacen precisamente En los colegios reciben mucha información Sobre las carreras Y empiezan a hacer esas visitas a las diferentes instituciones Pero por ejemplo Un ingeniero biomédico Que ahora que menciona la carrera Y dijo solamente está en la Escuela de Ingeniería Y aquí yo tengo una amiga Que el hijo está estudiando eso Y siempre soy Le voy a preguntar exactamente Qué hace el ingeniero biomédico Es más ingeniero Es más bioqué O es más médico Esa es una de esas carreras Que se va poniendo muy de moda Son muy importantes Pero qué hace exactamente Bueno es el que digamos Que ayuda y contribuye En todo lo que es la parte clínica En todos los materiales En todos los equipos En mirar que las clínicas tengan Tienen todo lo que tiene que ver Por ejemplo una mano robótica O algo Lo hace un biomédico o no Puede hacerlo un biomédico Igual pues en la gama de las ingenierías Lo puede hacer un mecatrónico Un electrónico Pero digamos que la biomédica Está más enfocada Hacia el área De todos los equipos de instrumentación Porque además tenemos la tecnología En mantenimiento de equipo biomédico Esa tecnología es la que ayuda Al mantenimiento de los equipos Entre tanto el ingeniero Que tiene un nivel diferente de formación Está pensando en cómo inventarse los equipos Lo que tú dices La mano robótica El pie robótico Todos esos aspectos de la ingeniería Me hizo un pelicular Con ese programa del cine Porque anteriormente Pues aquí no había donde estudiar eso Algunos se iban a Bogotá Algunas nociones O a estudiar Argentina O a Europa Y eso fue una de las cosas que nos dijo ¿Se acuerda que usted estuvo con nosotros En un programa y nos decía Ya no se tienen que ir para Bogotá Ya no se tiene que ir de la ciudad Está aquí Está aquí en Medellín ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido esas experiencias? La demanda es altísima Lo que pasa es que No podemos recibir a todos los que se presentan En el ITM Ingresan los estudiantes Por examen de admisión En estricto orden descendente Y no podemos ofertar El mismo cupo Que están demandando Pues ahora Los que están aspirando A ingresar Al programa de cine Digamos que estamos abriendo Dos cohortes Semestrales Más o menos De unas 25 30 personas Porque Pues tiene Tenemos que tener La disponibilidad De los equipos De los estudios De los laboratorios Es una carrera muy práctica Exactamente La claqueta se demora un poquito Para que entre Todo el mundo ahí Sí No podemos saturar Pues y digamos Que la capacidad De laboratorios No nos da para recibir A todos los que quieren El televidente Que va Que acaba de entrar A la sintonía Marcela Y doña María Victoria Que quiera saber Cómo ingresa Al ITM Que me interesó Me gusta Decía que examen De admisión Pero Pero qué Cómo Cómo lo ves Por internet O se presenta Cómo hace Sí Ahí debo hacer Una aclaración Hay Algunos programas Por ejemplo Cine Que no es sólo El examen De admisión Tiene que haber Una prueba De aptitud Sobre todo En aquellos programas De artes Y humanidades Porque está Informática musical Entonces tiene que mirar El oído Está arte Visuales Están muchas Carreras Muchos programas Que requieren De otras aptitudes Diferentes A lo que se valora En el examen De admisión Muestre Si tiene aptitudes Para eso Sí, claro Pero ponen a cantar Por ejemplo Tú tienes actitudes Porque ya has cantado ¿Cierto? A ver Para ingresar Al ITM Es sólo consultar La página web Es www.itm.edu.co Ahí ve todo El proceso De inscripciones Estamos hasta El primero de noviembre En inscripciones Hasta el 31 de octubre Estamos en las semanas Clave Sí, se venden El PIN Que se adquiere En el Banco Popular Tiene un valor Cercano a los 56 mil pesos Y ya Sigue todo el proceso Ahí tiene una guía Una ABC De cómo Hace todo el proceso Para la credencial Para el examen De admisión Y todo lo que tiene Que ver con ingresar Al ITM Y antes de seguir Con los otros programas Un poquito de lo de cine Que de pronto Se nos quedó ahí En el tintero Historias O ya anécdotas Que haya habido Con estudiantes De cine En Medellín ¿Cuáles? No, claro Acaba de presentarse Un grupo Estudiantes De segundo semestre De cine El ITM A un concurso nacional En Bogotá Y ganaron Porque hay gente Que tiene toda esa vocación Acaban de ganarse El premio Y el premio Es en recursos Para la misma institución Para el mismo programa Estamos en el trámite De firmas Del convenio Que hay que firmar Pero Muchas experiencias Muchas expectativas Tenemos el acompañamiento De Víctor Gaviria Que es Reconocido Y que digamos Ha sido uno De los padrinos Del programa De cine También Unos concejales Que han estado Muy Muy enfocados Hacia esos temas De artes Han sido también Abanderados De la política De cine Que acaba de adoptar El municipio De Medellín Por iniciativa Justo De unos concejales Entonces Digamos que el municipio Ha también Enfocado Algunos de sus propósitos Hacia este tema De la política De cine En Medellín ¿A qué se debe La empleabilidad Del egresado Del ITM? Que las empresas Dicen Uy yo quiero Este muchacho Para acá ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se da más fácil Que con otras instituciones ¿Se preparan Ahí algo específico Dentro de los programas? A ver Nosotros Hemos buscado Que la inserción Laboral Crezca cada día más De hecho Según el observatorio De egresados Del Ministerio de Educación Son datos oficiales Estamos por el orden Del 85 87% De empleabilidad De nuestros egresados Es altísimo También es buscando Que Que los egresados Sean acogidos En el campo laboral Además del saber Y el hacer por el ser Trabajar mucho La formación Socio-humanística Y trabajar mucho Todo lo que es Las competencias Blandas Es decir Que la persona Que egresa del ITM Sepa hablar Se sepa comunicar Sepa escribir Que eso es lo que De pronto Nos está faltando Mucho A las instituciones De educación superior Y que no es obligación Que una institución Lo haga O sea Lo hacen Porque forma parte De los valores O de los objetivos Que ustedes Se trazan Normalmente en una universidad Sale el egresado Y hay algunas oficinas En que se ayudan Con la práctica Pero no necesariamente Se comprometen Con uno para la práctica Sí Pero la idea es que Desde que inicia El itinerario formativo En educación superior Además de esos conocimientos Específicos En la disciplina Que escogieron Que no sea Solo que Que son muy buenos Ingenieros Y saben hacer Muy buenos puentes Sino que sean buenos Seres humanos Entonces Hacia allá Le apuntamos ¿Por qué no pensar En hacer un puente Por ejemplo En febrero Y en septiembre Que no tenemos Y que sean los del ITM Los que los hagan De una vez Sí, sí, sí Está bien Como buenos seres humanos También está la parte Deportiva Que es complemento De la labor académica Es muy fuerte También en el ITM Sí Tenemos Bastante medallería Hemos ido progresando Año a año En los distintos Campeonatos Y eventos deportivos Que se dan Acaban de terminar Los Juegos Interuniversitarios Nacionales De Ascún Ahí estamos Mirando a ver Cómo nos fue Evaluando Porque participamos Muchísimas universidades No obstante También hay que decir Que el ITM Tiene unos espacios Deportivos Absolutamente generosos Acabamos de inaugurar El año pasado Justo con el doctor Federico El alcalde La cancha De fútbol profesional Y todos los escenarios Donde Ahí Reconstruimos Todo lo que son Las piscinas Que tenía El colegio San José Una piscina Semiolímpica Tenemos el pozo Para buceo Tenemos un bloque Nuevo de bienestar Y ahora viene La apropiación De unos nuevos recursos En unos 15 días Más o menos Un mes Iniciamos Una tercera etapa De todo lo que son Espacios deportivos Y algo muy importante Para la ciudad Que es la conexión De la sede Del ITM En fraternidad Con el tranvía Miraflores Es que el estudiante No tiene disculpas De decir No es que estoy muy ocupado Tengo el hijo No porque hasta tienen Aula pedagógica infantil Para el cuidado De los pequeños Ese sí es Esa sí nos dejó a nosotros Eso es una cosa bellísima Porque parte de lo que nos arrojaron Los estudios De la deserción De los estudiantes Estaba justamente En la maternidad O en la paternidad Entonces Se están embarazando Muy jóvenes O aunque no sean jóvenes Pues no tienen Quien les cuide El bebé O los que hacen posgrado Por ejemplo Que hay gente de más edad Y ya están Teniendo una familia Teniendo una familia Entonces por estar cuidando Al bebé No podían volver a clase Entonces era una de las causas De deserción Entonces tenemos El aula pedagógica Tenemos la de Robledo Que viene funcionando Desde la anterior administración Y ahora Recientemente Inauguramos La de La sede de fraternidad Es una cosa espectacular Con todas las Las exigencias Que traen Pues para tener Los niños Porque están allí Desde los seis meses Los hijos De los estudiantes Ellos ¿Cómo funciona exactamente? Ellos Tienen que tener Unas calificaciones Un promedio Muy bien Y tienen algunos compromisos Como por ejemplo No faltar a clase Porque si yo le estoy teniendo El niño Se lo estoy cuidando Usted no me debe Para la clase Sí, por favor Exacto Deben conservar El promedio académico Y adicionalmente Deben visitar Al bebé O al niño Mínimo una o dos veces Al día Durante su estadía Pues en la institución Para que también Tenga ese acompañamiento Los niños están Al cuidado Pues de personas Profesionales En todo lo que es Infancia Adolescencia En todo lo que es La norma Todo lo que es La motricidad Los primeros aprendizajes Es de verdad Una experiencia Hermosísima ¿Y hasta qué edad Rectora están entonces ahí? Porque entonces No están estudiando No están en época Hasta los tres años Pero tienen actividades Académicas también Desde que Inician pues Desde los ocho Diez meses Empiezan pues Lo propio De la primera infancia Pero esto Esto no es Buen comienzo O hace parte De buen comienzo A ver Nosotros Nosotros trabajamos De la mano De buen comienzo Con todos los profesionales Digamos las políticas Son las mismas Solo que esta Política Está enfocada Más Hacia el tema De evitar La deserción De los estudiantes En educación superior Muy bien Muy bien Entonces bueno Estudiantes ya sabe Que no tiene disculpa Puede ir a presentar Sus exámenes O hacer su deporte Lo que quiera Y tiene los niños Ahí muy bien cuidados Y muy bien asesorados Estamos con María Victoria Mejía Orozco Rectora del ITM Usted puede participar En las redes sociales Con el numeral Punto de Giro TM Vamos a hacer una pausa Institucional Y ya regresamos Estás viendo Punto de Giro El ITM propicia Que haya investigación Y también mucha docencia Y también buena extensión Por eso es que el ITM Evita la deserción Y así la ciudad Logra muy buena transformación Bueno, siguiendo esta conversación Con la rectora del ITM Antes del corte hablábamos De los programas de pregrado Que son 28 Y tenemos pendiente Hablar de 13 programas De posgrado Y un doctorado Los de posgrado ¿Cuáles son los más apetecidos? Bueno, como les decía ahora Frente a los pregrados Digamos que hay unas preferencias Hoy, por ejemplo La especialización En formulación y evaluación De proyectos Es un programa Que es transversal A cualquier área Del conocimiento Y muchas empresas Lo están demandando Porque hoy Todo se hace A base de proyectos No solo a nivel nacional Sino en la banca Internacional Y los organismos internacionales Que permite planear Ejecutar Luego evaluar Y todo eso Pues para que digan Esto es viable No es viable Exactamente Todo funciona Desde la dirección nacional De planeación A nivel nacional A nivel local También tenemos La dirección de planeación Cada organización Tiene la dirección De planeación Y todo se hace Con base en proyectos Cierto Entonces hay que formularlo Ejecutarlo Y evaluarlo Esa es la especialización Pues que es de altísima demanda Pero adicionalmente Pues tenemos Dos especializaciones Esa y la de finanzas Tenemos las maestrías La maestría En desarrollo sostenible Hoy está Con altísima demanda La maestría En educación Pues tenemos Muchas que Hablar de una O de otra Sería quitarle Plus a cada una Porque cada una Cada una Tiene sus Absolutas bondades Y por supuesto Tengo que hablar Del doctorado Doctorado en ingeniería Somos la primera Institución Universitaria Pública En Colombia Que contamos Con un programa De doctorado Es el máximo Nivel de formación Que puede adquirir Una persona Y está soportado En una investigación Muy fortalecida Porque no te aprueban Un doctorado Si no tienes Una muy buena Investigación Y la del ITM Está en los últimos Ranking Que fue el que salió El de Shimago Que es un ranking mundial Donde todas las instituciones Entramos Pocas Quedamos ahí Y muy muy pocas Quedamos en primeros lugares De Colombia De más de 300 400 universidades Que hay Solo clasificamos 27 De esas 27 El ITM Ocupó el sexto lugar A nivel Nacional Es decir Tiene Además de una investigación Muy fortalecida Todo el tema De innovación Y de visibilidad Son varios de los Indicadores Que se tienen en cuenta Es decir Shimago Es una Plataforma A nivel mundial Que no es De las que hay que pagar Para salir en el ranking Sino que es una cosa Absolutamente real De hecho fue presentada Por la universidad De los Andes Todos los resultados Los presentaron En los Andes Y de verdad Pues que eso Nos tiene muy complacidos Porque tener Una institución Universitaria Del municipio De Medellín Eminentemente Pública Con una cantidad De estudiantes Como las que tiene Y lograr Tener el doctorado Y posicionarnos Internacionalmente Con el sexto lugar En Colombia Es una cosa Muy muy buena Y que es definitivamente Algo que no es gratuito Se trabaja En tres frentes Por decirlo así Muy fuertes Que son la docencia La investigación Y la extensión Esa investigación Y extensión Son determinantes Para tener esos logros Rectora Si claro A ver Son los ejes Misionales De la educación superior La docencia La investigación La extensión Pero también está La proyección social Es decir El impacto social Que genera La educación superior En una comunidad Determinada Es decir Es construir Tejido social Porque cuando Las personas Tienen A algún miembro De su familia En educación superior La vida se transforma Porque va a ser El profesional Que además De generar Unos mejores ingresos Es el posicionamiento Familiar Y todo lo que Eso conlleva ¿Cierto? Entonces La proyección social Igual que la docencia La investigación Y la extensión También se constituyen Uno de los ejes Misionales Para la educación superior Instituto Tecnológico Metropolitano ITM Entonces son Pregrados Postgrados Maestrías Un doctorado Que viene Y va a haber Una modalidad virtual Que de la que hablamos Pues al principio Del programa Mejor dicho No hay disculpa Para que usted No se haga profesional Pero manejando Todo esto Teniéndolo en la cabeza María Victoria Me decía ¿Usted a qué hora Duerme entonces? Yo duermo Desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana En días laborales Y cuando no son laborales Yo duermo Todo lo que pueda Un fin de semana No hay nada Que me desvele Ni me quite el apetito Afortunadamente ¿Y que le gusta más Que dormir? No hay nada No hay placer igual No lo conozco Pase lo que pase A las 10 de la noche Se durmió No puedo dormirme A las 11 Pero no me desvela Nada Puedo tener La pena más honda Y no me desvela Ni me quite el apetito Entonces creo que Por eso tengo salud Gracias a Dios Pero de todas formas ¿Qué es lo más difícil De ser rectora? De pronto Los estudiantes Las nuevas tecnologías Estar con ellos Por ejemplo Los proyectos No Ni siquiera eso Por ejemplo Estar delante De los estudiantes Apaguen el celular No me chateen No chateen No le chateen A los profesores En clase Cositas ya muy puntuales De la vida interna De una institución Y que maneja También el rector ¿Qué es lo más difícil Por ejemplo? Bueno Lo más difícil Es la responsabilidad De las personas Que estás formando Es decir Formar personas De bien Por eso repito Que es muy importante Que obtengan Los mejores puntajes En las pruebas Saber Pro Que sean los primeros Y que los Condecoren En la noche De los mejores Del Ministerio De Educación Que casi siempre Hay estudiantes Del ITM A nivel nacional Y que tengan Los premios De investigación Que también Casi siempre Se los ganan En el municipio De Medellín Pero más allá De eso Es el ser humano Que necesitamos Es decir Una persona Que le haga bien A la sociedad No solo con su saber Sino con su ser Usted decía Que no la trasnocha Nada Pero yo sé Que a usted La trasnochan Los perfumes A usted le gustan Los perfumes Bastante ¿No? Sí, sí, sí Sí Me gustan mucho Me gustan mucho Pero no me trasnochan Y un día Normal Pues que esté Que no tenga Nada que ver Con Con la educación Eso ¿Cómo es un día De María Victoria Mejía Orozco Que diga Me voy para cine O me pongo a leer Me voy para piscina Salgo con mi hija ¿Cómo es un día Que no tenga O se va Por donde las tías Porque son Varias tías O al oriente Sí, sí Tengo las tías Las típicas tías Que van a ver el programa Esta noche Las podemos saludar Las tías Olga y Margarita Que están acá Y otra que está En Cali Luz Pero Un día normal Que yo no esté trabajando Si no estoy durmiendo Muy seguramente No la vayan a llamar En la finca En la finca En la finca En el oriente antioqueño Y ese para mí Es el paraíso Ese es mi sueño Cuando me jubile Poder estar allá Y descansar Y lo más pesado Y lo más pesado Que voy a leer Es TV y novelas Ya es suficiente Sí, porque ya entre proyectos Maestrías Posgrados Pues ya Ya que más técnico Va a leer Es suficiente Ya estudié Y ya propicí el estudio Para muchos ciudadanos De Medellín Rector Hay una frase Que ya Ha mencionado Varias veces Durante el programa Y es la proyección social Estamos hablando De la parte académica De los programas académicos De tantos logros Pero esa parte De proyección social Se ve que la tiene Muy muy clara Y cómo se ha sentido En la ciudad de Medellín Ya como tal Esa proyección Que tienen Los estudiantes Desde el ITM Pues el solo hecho De la inserción laboral Es un indicador Contundente Para mirar Lo que eso Ha impactado Un proyecto de vida De una persona Que irradia A todo su grupo familiar Porque entonces Estar en un barrio De Medellín Donde ni el papá Ni la mamá Ni los tíos Ni los abuelos Estuvieron En la educación superior Y de pronto Con las oportunidades Que hoy está dando La alcaldía de Medellín Poder decir Mi hijo Estudia Y no le cuesta nada Y tiene facilidades En el metro Porque los pasajes Tienen la cívica Que es más favorable Tienen complemento alimentario Tienen quien les cuide Los bebés Tienen ahora El fortalecimiento De el transporte Público masivo Con el metro Con el tranvía Con el metro cable Y ahora con la conexión En el ITM El tranvía De Miraflores Tienen encicla Es decir Tienen todo a la mano El que no quiera El que no estudia Es porque no quiere Pero está todo dado Por parte del municipio De Medellín Y todas las entidades Que de una u otra forma Contribuyen El área metropolitana El metro Las instituciones De educación superior Tienen todos Los jóvenes De Medellín Para acceder A la educación superior Con calidad Siempre vienen De muchas partes A ver muchos De los modelos De educación De infraestructura En fin Que hay en la ciudad Pero la conexión Con el tranvía Es de verdad Muy atractivo Y con seguridad Que ya Muchas de las personas Que vienen a hacer Estas visitas Lo tienen en su radar Ampliemos un poquito Esa experiencia A ver Nosotros tenemos La sede fraternidad Con un solo ingreso Y hacia la parte De atrás Que tenemos La escuela Beato Salomón Y una de las Ludotecas Del Inder No es sino Pasar una callecita Atravesar un puentecito Y llega uno Al tranvía A la estación Del tranvía Entonces Con recursos Que llegaron De la nación Con el aporte Del municipio De Medellín Y del área Metropolitana Y el ITV Pues también Con recursos propios Destinó Una inversión Alta Para hacer Esa conexión Van Dos ascensores Porque Es bastante Empinado el terreno Para garantizar Pues la movilidad Reducida Y Y va la conexión Desde la parte Inferior De la sede Fraternidad En la parte De atrás Con toda la estación No es sino Caminar Un trayecto Muy corto Allí Está involucrado Pues el metro Medellín Con las intervenciones La secretaría De movilidad Con todo lo que es Semaforización Y señalización Está En Infraestructura Del municipio De Medellín Y la alcaldía Pues está De frente Porque además Esto contribuye Muchísimo A mejorar La movilidad Porque El transporte Está colapsado Sobre todo En horas picos En nuestra sede Entran de manera Simultánea Cerca de dos mil Motos Más el transporte De Vehículos Estamos pensando Que Esto impactaría A una población Cercana A las diez O doce mil Personas Contando Contratistas Empleados Profesores Estudiantes Egresados Gente que visita La sede Y que lo puede Hacer ya Perfectamente Por el tranvía Ingresa directamente A la sede Incluso se va a volver El lugar turístico Porque todo lo que La gente visite En el metro Metrocable Tranvía Empiezan a referenciarse Y se va volviendo Ese lugar Que en Medellín La gente sabe Que el ITM Queda en esta parte Cuando se viene A visitar Y la visita Que puede hacer Además Al observatorio Astronómico Está también El museo De ciencias Naturales Que es el único Centro de ciencias Declarado Por conciencias Recientemente Esto es pues Hay unas especies Únicas en el mundo Y la gente Quiere ir a visitarlo Pero el transporte Es muy complejo Ahora con esta conexión Creo que va a ser Un éxito Eso es como un álbum De una reconocida marca De chocolatinas Pero de verdad ¿Cierto? Sí Exactamente Y rápidamente Rectora ¿Qué se viene Para el ITM? Bueno Lo primero Y el norte No solo del ITM Sino también Del alcalde De Medellín Porque está En su plan De desarrollo Es la reacreditación Institucional Porque Es muy probable Que la acreditación No te dé Muchos favores Como institución De educación superior Pero desacreditarse Sería una cosa Absolutamente adversa Es adverso Es decir Tener acreditación Y desacreditarse Es una cosa Que es impensable Para cualquiera Que esté en el medio Entonces Estamos trabajando Por eso El municipio Ha apropiado Unos recursos Muy generosos Para ello Y toda la comunidad Representada En estudiantes Profesores Empleados Estamos trabajando Para el primer semestre Trimestre Del 2019 Entregar el documento Al Consejo Nacional De Acreditación O sea Noticias de eso Tendremos el otro año A mediados El otro año Más o menos Estamos esperando Que más o menos Primer semestre Empezando el segundo Tengamos ya Alguna noticia Rector Muchas gracias Por haber estado A ustedes Conocimos más De lo que nos imaginamos Y que tenga felices sueños Cuando tenga el tiempo libre Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Estudio y también empleo Eso busca la alcaldía Y también esa es la meta María Victoria Mejía Rectora del ITM Con permiso me retiro Nos vemos en ocho días En otro punto de giro Muy bien Muy bien